Bueno mis parceritos, ¿cómo estamos? Acto número 4 de Onda Nocturna El Glassmaker O el Artesano de Cristal Hoy tuvimos actualización para PC Master Race, así que dentro de poco No sé si ya la tengamos activa Para las consolas, así que bueno Vamos a empezar, aquí ya tenemos el nuevo Ya lo acabé de desbloquear, lo comencé a grabar Se los juro, me estuve 20 minutos buscando Las 5 partes y Encontré 4 y luego Al final iba a tirar todo por la basura Que lo suba otro, dije Que lo suba otro, pero al final dije Vamos a intentar la última vez, iba caminando Tranquilo, voltea a mirar y oh, sorpresa Ahí está, el quinto que me faltaba Pero bueno, muy bien, ya tengo la ubicación de los 5 Así que nos vamos a venir por este lado Aquí a mano izquierda, comenzamos Y aquí tenemos nuestro primer item, ¿vale? Este es el primerito de todos, inspeccionamos Y se trata de una Data encriptada y viene con unas letras Corpus, ¿vale? Así que muy muy atentos Con esto, bueno al menos recuerden Siempre las pistas pueden variar De jugador a jugador Así que bueno, hay como diferentes Como items que tienen que estar O bueno, tópicos que tienen que estar pendientes En este caso, este me corresponde a mí Una U, una V y demás Ojo, porque esos caracteres pueden cambiar Ok, entonces, nos salimos de acá Nos olvidamos que esto existe Y miren lo que está aquí Oh, este era el que me faltaba Este fue el quinto Casi que no lo veo y pasaba por acá y nada Pero bueno, de chiripa D Drive se llama No hay nada resaltado, ¿vale? Lo único que veo es este ícono Como de una medio Un círculo con una raya Así que en el anterior Las letras Corpus En este es lo que veo Resaltado ahí Es la imagen Recuerden rotar la pista Por si hay algo relevante, ¿vale? Entonces, ojo con eso Bueno, muy bien Continuamos por aquí Aquí tenemos el otro Miren, esta es una belleza Este tiene resaltada La palabra Seek ¿Vale? Y tenemos un ícono aquí En la parte trasera Así que muy, muy atento No estoy familiarizado Con el logo Así que si alguien lo sabe Déjenmelo en la caja De los comentarios Pero yo creo que el Seek Es el que nos interesa ¿Vale? Así que continuamos Vámonos por aquí Y el siguiente Llevamos 3 de 5, ¿no? 3 de 5 Hay uno que está por allá atrás Creo No estoy muy seguro Ah, no Los otros dos Están acá al lado izquierdo Si no estoy mal Sí Estoy seguro Que los últimos dos Están al lado izquierdo O sea que tenemos 3 por el camino De la derecha Y 2 por el camino De la izquierda Así que nos podemos Venir por acá Aquí ya estoy alcanzando A ver el primero Que es este Ojalá no me vaya a quedar Yo sin el último Este habla de Parvos ¿Vale? Tenemos a Protea ahí Creo que ese es Protea Y tenemos a Parvos De primerazo Y... ¡Jole! Ojalá no me vaya a hacer Quedar mal el último Que estoy seguro Que por aquí Lo había visto tirado El último Lo había visto por acá Me quito el nombre Y me pongo Mauricio Roserito Y aquí está el último Muy bien Que este nos da Un 33 Entonces tenemos 33 Parvos Perdón Sig El ícono De esa otra vuelta Y... Las letras Corpus ¿No? En teoría Eso es todo Así que vámonos Para la prueba final Oh... Sí Que nos vamos a inspeccionar Y... Vamos a analizar Esta vuelta Claro que quiero utilizar Resonancia de cefalito Entonces ¿Quieres saber algo? O sea, a ver Ojalá nos vaya bien Recuerden Si se olvidan Apunten Tomen nota Muchachos Para que esto lo hagan De la mejor manera Posible Bueno ya Primera pregunta Primera pregunta Mucha Mucha alaraca Mucha chachara Y poco Poca acción No quieren barrarla En serio Tienes que hablar tanto Bueno Primero Tenemos a A ver Hay que buscar a Protea ¿No? Hola Creo que es este Ay Ay Si era de chiripa Muy bien A ver Que aquí Grow Bondu Sig Este Con doble G Que me voy Bien Siguiente punto No la No la quiero liar No la quiero liar Parvos Always Granum Que tenemos a Parvos Vámonos Eso Siguiente punto Creo que esta es la última 33 88 11 Es el 33 Listo el pollo This is the last one Ok Recuerdan el círculo ¿No? Este no era Este no era Este mismo 11 segundos Vámonos Que se te va a acabar el tiempo Y terminamos Esta es la prueba Del acto número 3 Analizando evidence Y listo Aquí tenemos Reporte de la misión colonial El soldado Tatatatatatatan Que cosa tan rara esta O sea Todavía hay errorcitos Esto no debería estar Las dos letras Porque tuvimos una actualización que cambió un poco la parte gráfica de Warframe En cuanto a dashboard y medios de navegación y demás Entonces por eso la sobreposición de estos textos Así que, ojito Digital Extremes, solucionen esto Confusión durante el fuego cruzado, es verdad Bueno, aquí ya lo tienen para que lo lean Salimos del tejido y listo el pollo Eso es todo muchachos, súper sencillo, brevecito Y espero que les haya gustado Bueno mis muchachones, quiero agradecerles enormemente por todo el apoyo que me están brindando Dentro del canal con el contenido de Warframe Ya dentro de poco somos 4 mil personas en este canal Cosa que les agradezco enormemente No olviden en suscribirse si están viendo esto y les interesa Y pues hay un formulario en la descripción donde ustedes lo llenan Y pueden estar recibiendo información de cuando vamos a tener directos y demás Y también, 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 también Podemos estar haciendo sorteitos mensualmente con las personas de ese formulario Así que, ya tú sabes Nos vemos en una próxima ocasión chicos Que Dios les bendiga y chau chau